Hola a todos, feliz de estar de vuelta para un nuevo tutorial de Burda, que confeccionéis juntas el vestido de manga larga, del número de verano de mayo de Burda Curvy. Es un vestido muy elegante y entallado, con pinzas en la cintura, mangas llenas y falda acampanada. Los detalles más encantadores de este vestido son los lazos en la muñeca y en el escote. Para hacer el vestido, necesitarás tu equipo de costura, una cremallera invisible de 60 centímetros, entre tela e hilos a juego con la tela. Debes usar una tela ligera, como crepé de viscosa. Primero sujeta con alfileres las piezas del patrón a la tela doblada según el plano de corte. Marco los márgenes de costura de 1 centímetro y medio y corto las piezas. Luego pon las piezas en papel carbón y marca los puntos de montaje con un rodillo. También corto las piezas de entretela y las plancho en su sitio, sin vapor. Empiezo cosiendo pinzas en el pecho y la cintura alta. En la falda y en el corpiño, las pinzas de la cintura alta. Bajo las pinzas del pecho y las de la cintura juntas. Ahora preparo los lazos. Doblo un extremo de la cinta hacia adentro. Luego doblo el lazo por la mitad a lo largo y lo coso. Recorto el sobrante. Luego doy la vuelta a los lazos con un alfiler doble. Luego plancho. Hago lo mismo con los cuatro lazos. Ahora preparo los túneles delanteros centrales. Plancho el sobrante del lado corto y el borde largo hacia el interior. Coloco el túnel en el centro delantero. Coser el dobladillo con alfileres. Hago lo mismo con las dos piezas delanteras. Una vez unidas, pespunteo el centro. Y pespunteo los bordes antes de planchar la costura abierta. Coloco las piezas por el derecho y las pespunteo en hombros y laterales. Plancha los bordes y abre costuras. Hago lo mismo con los bordes laterales de la falda. Uso un alfiler doble y paso los lazos por los túneles en la parte delantera. Y aseguro el extremo superior. Ahora uniré el vestido con alfileres, haciendo coincidir las costuras laterales. ¿Ves puntear? Luego sobrehilar las dos capas juntas y colocarlas. Ahora voy a colocar la cremallera invisible. Coso los bordes del centro. Luego sujeto con alfileres un lado de la cremallera. Y coso hasta la marca con un pie especial para cremalleras invisibles. Luego sujeto el segundo lado. Y coso. Por último, coso la espalda con un pie para cremalleras clásico. Desde arriba hasta abajo. Después plancho la costura abierta. Ensamblo las piezas de los hombros. Planchar las costuras abiertas. Juntar el revestimiento con el vestido, alfileres en el escote. Doblar los extremos traseros hasta 5 milinas del centro y sujetar con alfileres en el borde del escote. ¿Ves puntear? Recortar exceso en la ve y bordes redond. Coser el sobrante al revestimiento, pespunteando a 2 milímetros de la costura de unión. Pulsar la cubierta hacia adentro. Coser el revestimiento al cierre trasero. Ahora voy a hacer las mangas. Las doblo hacia adentro. Y coso la costura lateral. Antes de encarar los bordes y planchar las costuras abiertas. Preparo los túneles de las asas. Doblo el sobrante hacia el revés y plancho. Aprendemos a sujetar el túnel a la manga con alfileres. A continuación, pespunteo cada borde. Después doblo y coso la parte inferior de la manga. Con un alfiler doble, paso la cinta por el túnel. Ahora, armo la cara de la sisa. Une la manga y la sisa, haciendo coincidir los puntos con alfileres. Pespunteo. Luego, sobrehilo los solapes juntos y los tiendo hacia la manga. Termino, arreglo y plancho el dobladillo. Y nuestro vestido está acabado. Espero que os haya gustado este tutorial. Comparte tus creaciones y charla con las modistas en nuestras redes. La revista se publica cuatro veces al año y puede usted suscribir. Más información en nuestro sitio web. Espero verte pronto con nuevos diseños.